El legislador estadounidense opinó esta semana que se está llegando casi al punto de retomar las negaciones en Ciudad de México para lograr acuerdos sobre la crisis. Y destaca que los dos bandos han hecho un esfuerzo extraordinario en cuanto a regresar a México para tener las conversaciones para aliviar el sufrimiento de Venezuela. Felicitó a las delegaciones, tanto del chavismo como de la oposición, por sus trabajos muy serios para resolver los problemas de los venezolanos a través de una negociación. Bueno, como dijimos desde el principio de esta etapa de negociaciones, cuando entraron los nojuegos en el juego, explicábamos que estos procesos son eternos y son contrarios a las necesidades reales de un país. Un país quiere libertad, quiere salud. Para que la libertad pueda ser, para que la libertad sea en realidad, lo primero que tiene que entender es que tiene que estar lejos del socialismo. Y explicábamos que en el momento en que entraba esta estructura, se iba todo por el carete. También explicábamos en el asunto de la negociación directa de México, que al ser esto dentro del esquema noruego, iba para seis meses. Ya lo superaron, por supuesto, todo va a ser más largo. Ahorita vamos a entrar en estos acuerdos para adelantar las elecciones, lo cual también es algo que favorece mucho a la idea y el manejo político de lo que era el G4, y esa estructura opositora que nos tiene aquí. Es intentar llegar a una cantidad de consensos y prometer de una vez irnos a un proceso de mega elecciones. Y una gran cantidad de cosas para poder embasurar a la sociedad, poder comenzar con el chantaje de la unidad, activar estructuras clientelares. Debemos recordar que para que la sociedad se vuelque, la idea de una mega elección es hacer que las personas también se interesen por alcaldías y por gobernaciones. Y entonces ahí la política clientelar hace que el dependiente de manera directa de un empleo a través de esos organismos, que sea gobernación o alcaldía, los involucre de manera directa en la participación electoral. Y con eso poder ir haciendo el bulto más grande. Entonces eso será parte de las negociaciones a las cuales el embajador está haciendo mención. En realidad las negociaciones que se ven son todas increíblemente asquerosas. Muchas de ellas están en el marco de estructuras que tienen un historial de daño contra Venezuela en todo este tiempo. Ahorita nos enteramos de una serie de negociaciones de este tipo que están ya adelantadas en España. Y oímos figuras de representantes del centro cárter. Entonces viene ese efecto que genera increíble malestar y nos hace recordarnos a los hechos que vivimos en el 2002, 2003, 2004, de cómo el centro cárter ayudó a validar todas las asquerosas cochinadas que se ha visto. También encontramos representantes de la organización SUMA, de aquella organización que demostró de las mil y una manera cómo era el fraude y después se encargó de llamar a votar en cada una de las elecciones. Entonces también están participando en esto. Son tantas las cosas que recuerdan la repetición de lo vivido. Entonces este nuevo déjà vu, cada vez más asqueroso, cada vez más sucio, cada vez más dañino contra el país, se hace cada vez más fuerte y tiene más presencia. Y ahí está la respuesta. La respuesta simplemente está en dejar todo eso atrás. Es fácil de identificar porque están utilizando las mismas estructuras que tanto daño le han hecho al país y que han hecho posible que lleguemos a esta realidad.